Estás escuchando Radio Grito, WGDL mil doscientos AM, Lárez, W227DR noventa y tres punto tres FM, Aguadilla, y WZET noventa y dos punto uno FM, HD cuatro, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te chiva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora da comienzo, nada Dios que te escucha por Radio Grito, mil doscientos AM, el medio que te lleva, noventa y tres punto tres FM, noventa y dos punto uno FM, HD cuatro, y Facebook Live, nada Dios que te escucha, comienza ya. Noventa y dos punto uno FM, HD cuatro, y comenzamos con lo que está pasando en el país y en primeras planas del día de hoy. En la encuesta, en verdad, en uno de los periódicos rotativos del país, el pueblo otorga sus notas a los funcionarios electos, conoce cómo los puertorriqueños cualifican lo que es el desempeño de los líderes políticos a mitad del cuatrienio. Así que vamos a estar pendiente a esto, Centro Unido Detallista, ya no aguantamos más. Lourdes M. Aponte Rodríguez, presidenta del CUD, advirtió que de imponerse el cargo híbrido a la luz, pequeños y medianos comerciantes tendrían que cerrar sus negocios, lo que provocaría que más trabajadores abandonen la isla. También, en carrera, la confirmación, la designada procuradora de las mujeres, Vilmarí Rivera Sierra, someterá el documento que le requiere el Senado y detalla su visión sobre su rol en la oficina. Oye, eso es lo que hoy se está hablando hoy en lo que es las primeras planas del país. Pero además de, pues amanece, amanece lo que es el cerrar las entradas a varios recintos de la Universidad de Puerto Rico. El sindicato de trabajadores de la institución había anunciado ayer jueves lo que es el inicio de una huelga. Eso es lo que hay hoy con relación a noticias. Y abundando un poquito más, se sigue hablando de que así evaluaron las gestiones de líderes, figuras y partidos políticos. Más de la mitad de los participantes de la encuesta tiene un sentir negativo. Oye, así que esto va a estar candente este año con relación a lo que es la política. Y además, Rafael Tatito Hernández y José Luis del Maho conoce qué notas sacaron los presidentes legislativos. Los ciudadanos que participaron en la encuesta dieron una calificación a su desempeño. Así que vamos a estar pendientes a esto y mucho más. También inicia en marzo la reconstrucción del icónico hotel Baños Deco Amos. Además, también vamos a estar pendientes porque continúan las noticias también con relación a crímenes en varios sectores. Y ahora mismo estamos aquí pendientes a pruebas de ADN a colilla de cigarrillos situada a Steven Sánchez Martín en entrada del hospital en Caguas el día en que un hombre fue asesinado. También consideran el narcotráfico como móvil de doble asesinato contra dos jóvenes de 18 y 21 años en Fajardo. Eso es lo que hay hasta el momento de haber alguna otra noticia de última hora. Como siempre, ustedes saben que vamos a estar interrumpiendo para llevarlo ahí en vivo. Vamos un momentito a una breve pausa y regresamos con más de Nadios Cate Escucha Nueva Temporada. Y regresamos con más de Nadios Cate Escucha a través de Radio Grito, mil doscientos en medio que se llegue. Festival de oferta, en el lugar del amor y la amistad. Y quebrada con préstamo personal desde cinco mil hasta cincuenta mil. Desde cuatro mil por ciento a pierde. Precisa por nuestra oferta de MasterCard. Desde el ocho punto docentinueve por ciento. ¡Quebrada con! Llama ahora al cien ocho siete ocho nueve ocho siete nueve siete nueve. O doble un doble uno punto quebrada con punto com. El interés aplica a compra y adelanto de efectivos. Dependerá para determinar el interés final. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. La oferta del cuatro punto cuarentinueve por ciento APR dependerá de la empírica de siete ochenta o más. A treinta y seis meses, otras ofertas de tasas de interés y términos disponibles. Oferta válida hasta el veintiocho de febrero del dos mil veintitrés. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta doscientos cincuenta mil. No por el gobierno federal. Este año será diferente. El día del amor y la amistad junto con la farmacia El Centro. Tu farmacia de comunidad. Contamos con una gran variedad de regalos para ese ser tan especial. También queremos recordarte que contamos con nuestro recetario, aceptando todos los planes médicos. Para mayor información puedes comunicarte al siete ocho siete ocho nueve siete treinta y tres cuarenta. Estamos ubicados en la carretera ciento once kilómetro uno punto cero cruce Altamira. Te esperamos. Tu farmacia de comunidad. Farmacia El Centro. Carnaval de ahorros en Mister Special. Muslitos o caderas de pollo frescos. Kikirikwitch a noventa y nueve chavitos libra. Arroz goya grano mediano tres libras a cuatro por cinco pesitos. Agua Nikini. Paquete de treinta y cinco botellas de dieciséis punto nueve onzas a tres noventa y nueve. Chuletas de cerdo corte de centro frescas deshuesadas. Estados Unidos a uno setenta y nueve libra. Aceite canola Mister Special. Noventa y seis onzas a seis noventa y nueve. Leche evaporada suiza doce onzas a cinco por cinco pesitos. Especiales válidos hasta el primero de marzo del dos mil veintitrés. ¡Ya abrió! Comercial El Pare. Ferretería, caza agrícola y cacha en Carrie. Ubicado en el cruce de Lao, antiguo Pet House, debajo del Salón Imperial. En Comercial El Pare estamos abiertos los siete días de la semana, de seis y treinta de la mañana a siete de la noche. ¡Ven y para aquí! Seguro encontrarás todo lo que buscas en efecto de ferretería en general, caza agrícola y cacha en Carrie. Amplio, cómodo y fresco. Local muy conveniente para que te sientas en familia y encuentres todo lo que necesitas. Y lo mejor, ese trato de amigo que tanto te gusta. Para más información, se puede comunicar al siete ocho siete cuatro cinco tres setenta y uno cincuenta y tres. Comercial El Pare, caza agrícola y cacha en Carrie. La Escuela de Apicultura de Atillo, la Administración Municipal de Atillo, su honorable alcalde Carlos Román Román, les invita al décimo festival de la abeja, los días veinticuatro, veinticinco y veintiséis de febrero, en la Plaza Pública de Atillo. Habrá música, kiosco, artesanía, feria pícola, feria agrícola, barba de abeja, charlas educativas, kilomena, la abeja obrera y mucho más. También, competencia de karaoke con Nadioska. Recordando nuestro lema, que sin abejas no hay polinización, y sin polinización no hay alimentación. Recuerda, el décimo festival de la abeja, los días veinticuatro, veinticinco y veintiséis de febrero, en la Plaza Pública de Atillo. ¡Los esperamos! Y continuamos con Nadioska te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Continuamos aquí a través de Radio Grito 1200, para la persona que está llamando, que devuelva la llamada en estos momentos. Estamos esperando que devuelva la llamada, aparentemente ocurrió alguna situación y cayó, pero estamos esperando que devuelva la llamada para pasar al aire. Recuerden que el número es el 787-897-1200, son 897-897-3889. Continuamos aquí a lo que entra la llamada. Tenemos también que en noticias habrá alivio de la inflación. Esa es la pregunta que muchas personas se están realizando, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Pues mira, la presidenta, ¿verdad?, del Centro Unido Detallista, Lourdes Aponte Rodríguez, recomendó varias prácticas para la ciudadanía para sobrellevarla. Y el cúmulo de retos que ha trastocado lo que es el desarrollo económico en Puerto Rico aleja la posibilidad de ver un alivio en la inflación, lo que supondría que una mejora en el alto costo de la vida, analizó, ¿verdad?, la presidenta de Centro Unido Detallista. No sé si la llamada, la llamada todavía no ha entrado, ¿verdad?, continuamos mientras tanto. Y es que, y hablando del tema, ¿verdad?, que estamos hablando ahora mismo del alto costo de la vida, y continuamos con esta información muy importante, y es que además de la pandemia del COVID-19, que paralizó la actividad económica y las emergencias naturales locales, como los huracanes Irma, María Fiona, además de los terremotos, ¿verdad?, en Puerto Rico salpican también los retos mundiales, como la guerra entre Rusia y Ucrania, porque es Ucrania uno de los productores líderes en granos y otros materiales, lo que han ocasionado una interrupción significativa en la cadena de suministro y la inflación de los Estados Unidos. Oye, y a esto se suma también, a esto también se suma la reciente proyección de la Junta de Supervisión Fiscal que enmendó el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica para incluir un cargo híbrido, y de esta manera los abonados pagarían lo que es una tarifa de energía eléctrica aún más costosa, y como dice el puertorriqueño, ¡ay, qué dolor! Oye, esto continuará, ¿verdad?, y vamos a estar abundando un poquito más de esta noticia tan importante, o de esta información tan importante, ¿verdad?, que tiene que ver, ¿verdad?, con nuestro dinerito, como siempre mencionamos. Oye, estamos todavía esperando, si la persona quiere devolver la llamada, lo puede hacer. Oye, y con relación a Turquía, ¿qué ha continuado pasando en Turquía luego de estos terremotos? Pues mira, suben los muertos en Turquía y Siria, mientras rescatistas comienzan a marcharse. Y la realidad es que independientemente de que, y hablando un poquito fuera de lo que es la noticia, pero que he podido apreciar es que luego de varios días han continuado encontrando personas con vida. Eso le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad?, que puedan ser rescatados si hay alguna persona que quede todavía aún, ¿verdad?, con vida que pueda ser rescatado. Pero lo que está pasando ahora mismo en Antioquia, Turquía, es que la cifra de fallecidos en dos devastadores sismos que remecieron el sur de Turquía y el norte de Siria, con la apenas nueve horas de diferencia, rodaban aproximadamente las cuarenta mil personas el jueves. Esto fue el jueves, cuarenta mil personas. Y a medida que disminuían las probabilidades de encontrar sobrevivientes, diez días después de la tragedia, algunos equipos rescatistas extranjeros comenzaban a marcharse. La Agencia Turca de Manejo de Desastres, lo que es la FARC, elevó el número de fallecidos a causa de los terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 a treinta y seis mil ciento ochenta y siete. Esto hizo que la cifra de decesos en los dos países se incrementase a treinta y nueve mil ochocientos setenta y cinco. Oye, esos son los números, ¿Verdad? Hasta el momento. Y continuamos informando día tras día la situación que está pasando allá en Turquía. Y como siempre hemos mencionado, nosotros nos unimos en el dolor que está viviendo lo que es Turquía y Siria. Oye, y también abundando más con relación a nuestra gente que siempre espera cómo van a estar las condiciones del tiempo para el día de hoy. Actualmente, en lo que es pueblos ayacentes o pueblos limítrofes, en lo que es Lares, setenta y cuatro grados. Está en Lares, setenta y ocho San Sebastián, setenta y nueve Barceloneta. Pueblos limítrofes van a estar rondando más o menos aproximadamente esos grados. Y se esperan condiciones lluviosas. Eso es así. Aproximadamente a las once de la mañana vamos a estar experimentando unos aguaceros. Esto es un treinta por ciento la probabilidad. A las doce como va a escampar nuevamente. Pero sí, a eso de las once, dentro de un ratito, ya mismo vamos a estar experimentando una serie de aguaceros. Hoy en general un treinta por ciento probabilidad de lluvia, ya para mañana y los días próximos, como sábado y domingo, vamos a tener un fin de semana. Bueno, al momento, repito, bastante soleado, por lo menos para esta zona, que debe haber algún cambio, como siempre le menciono, lo vamos a estar notificando. Y para las personas que parecen de algún problema respiratorio, no los podemos dejar atrás, sin mencionar que la calidad de aire es de treinta, que es buena, es similar a la de ayer a esta hora. También hoy amaneció a las seis cincuenta y cuatro de la mañana y va a atardecer a las seis y veintiocho de la tarde. Eso es lo que tengo hasta el momento con relación a esta área, ¿verdad? Con relación al tiempo y la lluvia. También no podemos dejar de mencionar que ya se acerca la fecha que todos están esperando del festival de la abeja. No lo podemos dejar de mencionar porque ya recordando que eso es el veintitrés, el veintitrés, ¿verdad? No, perdonen, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de este mes, veinticuatro y veinticinco, veintiséis de este mes. El veinticuatro es un día más educacional, ¿verdad? Ahí se va a estar llevando exposiciones de la cámara de abeja, va a haber charlas, talleres también allí en la plaza Datillo, en la plaza José R. Millán. Por la tarde va a estar Adagio con música sacra y ya al día siguiente es que ya va a haber ya lo que es una serie de artistas invitados, ¿verdad? Para que usted pueda disfrutárselo en compañía, ¿verdad? De todo el equipo colaborador de este grandioso festival. Así que los invitamos recordando que es viernes, sábado y domingo. Oye, y saludando a nuestra compañera Michelle que está en los controles en el día de hoy. Muy, muy buenos días, Michelle. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nadiosca. Y buenos días a aquellos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Pues mira, estoy con mucho frío. Un frío, oye, oye. Pero estamos bien, estamos bien. Y Nadiosca, quiero recordar que hoy es la hora del grito a las 12 del mediodía para que la gente esté en sintonía junto con nosotros. No se lo pueden perder siempre con esos invitados especiales, ¿verdad? No te lo puedes perder en realidad. Oye, y también quería abundar además del festival y todo esto. Recordando que usted tiene un espacio aquí para si tiene alguna situación nos pueda llamar. Oye, tiene dos minutos, varios minutitos. Pero si quieres llamarme, todavía tienes tiempo. Es el 897-1200 o el 897-3889. Y con mucho gusto vamos a pasar las llamadas. Oye, estoy aquí verificando, ¿verdad? Porque tenía una información importante. Pero si acaso más adelante la vamos a estar brindando. Pero lo importante de todo esto es que aquí en Radio Grito lo mantenemos informado todo el tiempo para que usted no se pierda de cualquier evento que ocurra en cualquier momento. Radio Grito es una emisora que no solamente, ¿verdad? Se encarga de informar, sino de llevar las noticias y también de entretenimiento y también educacional. Así que mira, no puedes dejar de sintonizar a esta gran emisora que es todos los días con algo nuevo para ti que estás ahí en la casita. Y recordando que el programa de Nadiosca ahora es el nuevo horario, como ustedes ya habrán notado, que es desde las 9 y 45 de la mañana. No te puedes perder, ¿verdad? Ningún episodio, ningún episodio de esta temporada porque hay muchas sorpresas para esta nueva temporada de Nadiosca. Oye, lamentablemente ya menos tenemos que ir ya mismo, pero recordando que si quieres participar en lo que es el karaoke, ¿verdad? Que va a estar en el festival, tienes que llegar a tiempo. Me han llamado muchísimas personas que se han comunicado conmigo que tienen interés en participar en lo que es el karaoke, ¿no? Recuerden que tienes que estar con tiempo allí en la plaza, el sábado en la plaza para que se apunte de sus detalles, para que pueda participar. Tienes que también decir con tiempo el título con que vas a competir, ¿ok? De la canción para tenerla ya en la mano. Recuerden esos detalles. Pero ahora sí que me tengo que ir recordando que mañana regreso nuevamente a las 9 y 45 aquí con ustedes. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales también y a través de 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Nos vemos mañana. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadiosca te escucha por Radio Grito 1200 AM. 93.3 FM y 92.1 FM HD4. El medio que te lleva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!